Ya estamos en línea, conectados a través del Zoom con el consultor político Julio Esquiapa Pietra para que nos pueda, más o menos, comentar, opinar sobre esta convocatoria que ha caído como sorpresa el día de ayer por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra, y también qué es lo que se tiene que debatir dentro de este Consejo de Estado. Bienvenido, señor Esquiapa Pietra, a Agenda Política PYME. Coméntenos, por favor, qué es lo que se estaría abordando hasta ahora de la mañana en el Consejo de Estado. Bien, yo creo que lo primero que hay que decir es que Vizcarra se ha caracterizado por hacer jaque mates en momentos claves de la vida política del país, y es una manera de hacer política. Lo hizo con el referéndum, lo hizo con las elecciones del 26 de enero, y lo ha hecho ahora en un momento en el cual estaba siendo acorralado por el Congreso con una intención evidente, que es que se preparaba entre todos los proyectos que se pensaban hacer de reforma constitucional, la red... ¿Se me escucha bien, Miguel? Señor Esquiapa, está bien. Esta reforma, una de las reformas que se habían planteado y ya se estaban conversando en los pasillos del Congreso era la reelección de los congresistas, una posible postergación de las elecciones generales para poder producir además otro hecho político, que era que en ese caso iban a dar la batalla para que se quedara a cargo el señor Manuel Medrino de Lama, presidente del Congreso. Eso ha sido ahora conjurado, además de que yo creo que ahora queda claro quién lidera el país y que además el Congreso tiene que medir sus pasos, porque lo que ha ocurrido con la reforma, entre comillas, constitucional, que son cinco medidas que se han tomado afectando a todos, hoy va a ser materia de tratamiento precisamente en el Consejo de Estado y no creo que sean muy amables con el Congreso después de haberle escuchado a la presidenta del Tribunal Constitucional decir que en el menos tiempo del que uno preparó en San Chipapa, habían producido una reforma constitucional. Tiene toda la razón y el ánimo no va a estar, creo yo, muy a favor de estas decisiones equivocadas que además tienen un autor, ¿no? Que son el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Shejade y lamentablemente la falta de pericia en la dirección del debate del presidente del Congreso. Señor Esquiapa, ¿está de acuerdo usted con esta fecha que ha dado el Ejecutivo? ¿O 11 de abril del siguiente año se daría en las elecciones presidenciales? ¿Heredaría una economía, pues, con tres patas? Ojalá que sea con tres patas, yo creo que puede ser con una sola pata. O sea, el problema principal es que la economía, que no es el único problema, hay un problema sanitario previo, que es un problema de vida o muerte y que no sabemos todavía cómo va a derivar, y una economía que está herida de muerte y que no tiene un buen médico que la pueda atender, ni existen UCI para las economías. La economía va a reaccionar, yo creo, pero va a reaccionar recién hacia fines del año 2021. Mi opinión personal como consultor es que las elecciones no son convenientes en el primer semestre del próximo año. Vamos a estar con varios factores en contra. Uno es, no sabemos cómo va a ser la cosecha de alimentos en el país, que precisamente después de la época de lluvias en la sierra, que termina en marzo, en abril, es el momento en el cual podemos saber en qué va a terminar eso. Vital para el país. Segundo, hay previsiones de algunos conflictos sociales que se pueden desarrollar en ese camino. Y tercero, ¿estará el país preparado y los electores preparados para una elección adecuada, con un debate adecuado? Son preguntas que yo creo que quedan flotando en el ambiente. Y la respuesta para mí es no. Creo que lo más conveniente hubiera sido una postergación. Lamentablemente, cuando no hay acuerdo entre Ejecutivo y Congreso, no es posible tomar actitudes racionales que darían, por ejemplo, tranquilidad a los empresarios y a todos los sectores del país. Lo escuchaba al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, incluso mencionando que el proceso electoral podría darse en dos jornadas, en dos días. ¿Esto es posible, señor Esquiapa Pietra? Por supuesto, por supuesto. Hay países del mundo donde se vota una, hasta dos, hasta tres semanas completas. Australia, Gran Bretaña. Es así. O sea, el proceso electoral, además, creo yo, la verdad es que con el problema del COVID, lo mejor sería que fuera con toda la gente con su DNI electrónico, que permitiría una votación desde casa o desde puntos de votación muy alejados unos de otros y con condiciones sanitarias mucho mejores. Esto es un tema que no va a quedar acá. Yo creo que el presidente ha hecho una excelente movida de jaque mate político, pero el resultado de eso va a ser seguramente un diálogo con el Congreso y en ese diálogo tiene que entrar un poco el realismo. Y yo no creo que acá el tema es si se queda Vizcarra o no, porque él no quiere quedarse, ya lo ha demostrado claramente. Quizá la perspectiva política de Vizcarra puede ser postular al Senado en los años 2022 o algo en el futuro, pero no es quedarse como presidente. Y por lo tanto, hay un problema ahí que tiene que ser resuelto, que es el de la conveniencia o no de las elecciones. Están convocadas, no vamos a elecciones, pero da la impresión de que todo puede pasar todavía hasta esa fecha. ¿Se podría prever el perfil del próximo presidente de nuestro país? Hay algunos candidatos, algunos líderes políticos que están perfilando a este sillón en su experiencia. ¿Cómo sería el siguiente gobierno que está heredando todo este déficit económico y que tiene muchas falencias en varios sectores de la economía de nuestro país? Bueno, primero tiene que haber un gobierno que tenga, a mi juicio, una posición de centro. Porque el Perú, primero que los extremos no crean que tengan resultados electorales positivos ahora. Salvo que haya una gran convulsión social que lleve al electoral a radicalizarse de una manera muy definida. Creo que la gente va a votar por el centro. Y yo hablo con todos los candidatos. Tengo la suerte de que por mi experiencia y relaciones lo pueda hacer. Y yo veo que la mayor parte de los candidatos tampoco están seguros. O sea, se están lanzando algunos, ¿no? Con ánimo de ser el primero que dispara las balas como el Yeris del Oeste, pero lamentablemente esta es una situación complicada. Yo veo en el escenario un desenlace en el cual un candidato de centro podría tener mucha opción. ¿Por qué? Porque la gente frente a las crisis no necesariamente reacciona con un radicalismo de derecha, un radicalismo de izquierda. La gente también reacciona con la afirmación del progreso y con la vuelta y la tranquilidad. Y entonces el candidato que mejor represente eso va a ser el que va a ganar. Y a mí me parece que en el panorama se están perfilando varios que podrían, no varios, por lo menos un par, que podrían constituir una posibilidad de ese tipo. Ahora, desde mi punto de vista es bastante apresurado hablar a estas alturas también de quién podría ser el próximo presidente de la República, porque la prioridad tendría que ser primero salir de, bueno, curarnos del coronavirus y, digamos, incentivar la reactivación económica. Y en ese sentido, digamos que el debate de la inmunidad ha hecho que se pierda el enfoque de ambos asuntos. Y hoy tenemos un Consejo de Estado para analizar este problema. ¿Cuáles son los panoramas, cuáles son los escenarios que podrían venir luego de este Consejo de Estados? Y si también el Parlamento vuelve a votar a favor de que se elimine la inmunidad en todas las autoridades del país. Mira, primero yo creo, vamos por lo inmediato. Yo creo que lo primero que hay que hacer es resolver esta crisis, ¿no? Esta crisis, este, entre el Congreso y el Ejecutivo no es cualquier crisis. Es grave por el momento que vivimos. Afortunadamente, está demostrando Vizcarra ser un hombre de Estado, ¿no? Que puede hacer acciones audaces para dar salidas en coyunturas de... que son muy peligrosas para un momento como el que vivimos con el COVID. Entonces, sin embargo, también tiene enormes limitaciones. No solo son las suyas y de su gabinete, sino también las limitaciones del Estado peruano. Entonces, hablando en concreto, yo creo que la pregunta clave es, y eso lo debe estar también considerando el Consejo de Estado de alguna manera, si la coyuntura electoral es la mejor para poder resolver el tipo de problemas que estamos viviendo. Esa es una primera pregunta. La segunda es, si no hay vacuna contra el COVID, la gente no puede ir a votar. ¿Cómo vamos a votar? ¿Por voto electrónico? ¿Por internet? En un país que no tiene suficientes computadoras. Esa es una segunda pregunta práctica, material. Por más que el jurado de elecciones, constituido por una serie de personas de provectedad, piensen que se puede hacer, no estamos en el Perú de antes. Esto va a ser una cosa complicada si no se tiene materialidad, capacidad de ir a votar. Y tercero, es la oportunidad política. ¿Están los partidos preparados? ¿Están los candidatos preparados? ¿Puede alguien asumir con éxito la conducción del Perú? Mi opinión es que tiene que ser una coalición. Yo la veo una coalición que además, ojo, recoja conservadores progresistas que quieran avanzar, ¿no? Que recoja a sectores de la izquierda también, que quieran estar con la democracia, a sectores del centro que están ahí. O sea, tiene que ser una reunión de actores donde haya buenos personajes que puedan ser ministros de Economía y se pueda resolver la situación. Señor decía, pensamos próximos a un consenso entre el legislativo y el ejecutivo. Cada semana, cada día vemos que se lanzan dardos, pero al final no se llega a nada. ¿Cómo es el próximo panorama en estos días para usted? Yo no diría que no se llega a nada. Creo que es quizás una palabra muy periodística, pero muy fuerte para la política, ¿no? Yo creo lo siguiente. El Congreso actual, y eso también lo tiene que contemplar el presidente Vizcarra, tiene más popularidad que el anterior Congreso, mucha más popularidad que el anterior Congreso. O sea, este Congreso efectivamente ha tomado medidas que algunos califican de populistas, ¿no? Y que de hecho lo son en el caso de algunas de las medidas tomadas, pero sin embargo tiene una mayor legitimidad, porque hay adentro gente que representa de una manera, digamos, mucho más precisa intereses concretos de la población del Perú, ¿no? Y yo doy un ejemplo. Ustedes se han fijado en el partido de los pescaditos, el PREPAR, ¿no? Que era motivo de bromas, caricaturas, pero sin embargo ha demostrado ser el grupo más disciplinado de todo el Congreso. Ni Acción Popular está tan coordinada como ellos. O sea, hay sorpresas, ¿no? Acción Popular, que es un grupo más bien de centro, conservador, y sin embargo está demostrando que tiene varias alas, que también es una fuerza ágil para moverse, y logra mantener una unidad importante. O sea, creo que hay sorpresas en el Congreso. Y por supuesto la presencia de Urresti, que es un poco el gran fogonero de todos los descendios, pero que a su vez también representa un sector de la población. No hay que olvidar que ha tenido una altísima votación en Lima. Entonces, ese Congreso así de complejo, obviamente no tiene una representación ordenada del Perú, porque para empezar, los congresistas ni siquiera se han podido conocer entre sí por la epidemia del coronavirus. O sea, no tienen el trato personal que es esencial en la política. Yo creo que ahí hay un tema. Y en segundo lugar, el organizarse para el trabajo parlamentario resulta muy difícil. Hoy día se hacen cosas que son, se aprueban leyes de un procedimiento que es una barbaridad, sin una discusión adecuada de una comisión, ¿no? Sin dictamen de los especialistas, sin consulta, resto de organizaciones del Estado. Creo que es una realidad también la del Congreso que hay que contemplar. Ahí viene el tema de, bueno, lo que se ha aprobado, quizás esta desorganización también que es producto del coronavirus, de la pandemia que nos ha mantenido aislados, es esa falta de coordinación que ha hecho que las leyes, en su mayoría aprobadas por este Congreso, resulten sin sustento técnico. ¿Eso podría ser parte de una justificación? Por supuesto, pero no es justificación, es un problema, porque es un problema del Estado peruano, muy grave. Ningún Congreso del mundo está funcionando así. Hay países donde han cerrado los Congresos para esperar a que vuelva a la normalidad. Yo quisiera referirme, si me permiten ustedes, mis queridos colegas, a un tema adicional que me parece clave. Ningún partido político está planteando lo que es, lo que ha planteado Ricardo Márquez, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias. Es el arreglo del gran problema social del Perú contemporáneo, desde hace 50 años, la informalidad. Yo creo que ahí hay un tema que es vital para la política, para la economía y para la estabilidad del país. No es posible que un Estado y una élite empresarial se den cuenta que la informalidad es algo que realmente existe cuando hay una crisis de este tipo, y eso es lo que ha pasado. Y parte del desorden y la desarticulación que ha habido no es un tema de incompetencia de los ministros. Es que simplemente la data no estaba. Nadie había puesto en la línea de batalla para una entrega de bonos a muchísimos ciudadanos del Perú. Ser informal hoy en el Perú es ser un ciudadano de segunda clase, porque no tienes derechos económicos. Es como si fueras un pongo en los tiempos de la Primera República. O sea, pagas un impuesto al Estado, pero tú eres un ciudadano que solo tiene derecho a estar en el territorio. No tienes derechos que te garantiza, digamos, cualquier sociedad moderna. Señor Esquiapa, sus últimas palabras, su última reflexión ante esta coyuntura política. Bueno, si tú me pides mis últimas palabras, pueden ser terribles. En realidad yo creo que lo más importante es mantener la unidad nacional. Y creo que ahí los empresarios tienen un rol muy importante. Yo creo que las TIMES y todos los sectores empresariales del Perú, también los industriales, los mineros, tienen un rol muy importante. Es que ellos no pueden estar apoyando posiciones que estimulan el odio en la política. Lo que tienen que apoyar es la creatividad, el desarrollo, la posibilidad de que todos los peruanos marchemos unidos. Y la injusticia con la informalidad alimenta una hoguera social que en cualquier momento puede estallar. Lo advierto, porque creo que hay que resolverlo. Esto es chiquito frente a Chile. Si acá hay un levantamiento social, vamos a tener algo peor, porque en Chile solo hay 20% informales y 80% informales. Aquí es exactamente al revés. No es una amenaza, es una advertencia que yo hago como una persona que está metida en análisis político hace 40 años y sé de que esta es una coyuntura que es difícil. La vamos a superar, pero no la vamos a superar a punta de solamente buena voluntad. La tenemos que superar con unidad nacional. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.